Prueba número 3, 200 metros, mariposa masculino, final A. Madrán, por la calle 1, Enrique Muñoz, ciudad real. Por la calle 2, Víctor Benámez, costa Zahar. Por la calle 3, Marco García, Ferrol. Por la calle 4, Carlos Leñador, metropol. Por la calle 5, Eduardo Leano, cargato. Por la calle 6, José Luis Hernando, real canoé. Por la calle 7, Sergio Rodríguez, real canoé. Por la calle 8, Roger Barrera, Sabadell. ¡Adiós! 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 Recordamos que el récord de España está en 1'59'41 y el récord del campeonato en 1'59'44. ¡Gracias por ver el video! 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 El nadador Carlos Leñador del año 87 del Club Natación Metropole con un tiempo de 1'58'89 ha conseguido el récord de España absoluto. Con un tiempo anterior de 1'59'41 y ha conseguido el récord del campeonato con un tiempo anterior de 1'59'94. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!